Karina, así es, buenas tardes. No ha pasado ni 15 minutos y ya la larga cola se puede observar. A nuestros amigos del volante han hecho caso, han llegado rapidito aquí al kilómetro 4.5 de la carretera central por su cuartito de pollo. Aquí hemos podido observar a nuestro primer amigo taxista, Karina, mira, con su cuadernito de exitosa, él ya venía totalmente preparado y también con su polito de hola taxi. Estamos en vía pre-exitosa con Karina Novoa. ¿Dónde estaba usted que corrió rápido? Justo yo me encontré allá por Santa Clara y justo escucho y vine volando para acá. Volando, apenas lo escuchó ya llegó. Sí, sí, escuché, vine volando, menos mal que he llegado acá primero. Muy bien, señor, muchísimas gracias. Y usted se levanta temprano, se sube a su carro y qué radio prende, por favor, no me des. 95.5, escucho desde las 5 de la mañana. Eso, señor. Muchísimas gracias. Vamos a hacerle la entrega de su rico pollito. Ahora sí, vamos a seguir avanzando, pero aquí también tenemos a otro amigo del volante, a otro señor que se levanta todos los días temprano. Estamos en vía pre-exitosa, anótese su alegría, por favor, desde muy temprano. Bueno, escuchando, éxito. Escuchando a la 95.5, éxito a esa radio. Señor, aquí entre nos, está con hambre, ¿verdad? Sí, justo a la hora del almuerzo, esperando el pollito. ¿Sabe qué es lo que va a recibir? Nos dijeron que nos va a mandar pollito de pibos chicken. Ah, ¿le dijeron eso? Sí. Nosotros no mentimos, señor. Le estamos haciendo entrega ahorita de su rico pollo a la brasa, su cuartito de pollo, señor. Vamos a dar pase, a ver, para ir a otro amigo del volante que sigue aquí, a otro conductor. Ajá, lo encontré, señor. Yo pensé que ya se había ido. Se había ido, ¿no? Está esperando mi pollito de pibos chicken, los sabrosos. Eso, muy bien. Sabroso y rico, señor. Un saludo para Karina. A ver, ¿qué le puede decir? Un saludo, Karina. Hay muchos éxitos en tu programa. ¿Le gustan las entrevistas? Sí, me encantan. Muy... Bien informado, con éxitos. Con éxitos, desde las 5 de la mañana. A ver, ¿dónde podemos escuchar? 95.5 de la FM, de FM. Eso, muy bien. Muchas gracias, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias. Esto es por el agradecimiento de Exitosa para todos nuestros amigos taxistas. Muchas, muchas gracias. Es el agradecimiento, nuestra manera de decirles muchas gracias por estar en sintonía.